El año abril más sexy que nunca, el ex chico reality recibe un sinnúmero de halagos por parte de las féminas en sus redes sociales, con cada una de sus publicaciones. La bala hace alborotar a todas las mujeres que lo siguen y en esta entrevista, él se pronuncia al respecto. Me he quedado, no sé si sorprendido, halagado o me ha dado chiste también, pero bueno, sí, hice un TikTok, así a los tiempos hice un TikTok porque ya... ...de una bachatita por ahí y a la gente le gustó. Mira que yo no soy que bailo, pero yo le meto mi, no sé, mi carisma creo, o mis gestos. Yo creo que... ...acostumbradas a tus fotos sexys en la playa, que la pantaloneta, que la toalla, pero hasta ahí. Sí, 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 no, 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 ya, ya fotitos de eso, no, no, no he hecho ya tiempos. ¿Cómo tomas esta comparación con el Titi, con el personaje del actor colombiano Gregorio Pernilla? No, no, yo para nada, no, no, no es que yo me... la gente por ahí se ataca, no, nada que ver, que no sé qué. Ah, también te escriben los atacados, los sufridores. No, no, uh, full, full atacado, no es que yo me esté comparando con el Titi, por ahí hay varios comentarios que me dicen el Titi. Tal vez es porque me estoy dejando crecer el pelo, entonces me estoy peinando, creo que similar, tal vez por ahí un aire así al Titi, pero no, nada que ver, nada que ver. Puede ser el look, hoy has venido así como el Titi, con la camisa como semiabierta. Yo siempre me he vestido así, no vaya a pensar la gente que yo me esté queriendo parecer al Titi, no, nada que ver. Me da la impresión que sí te gusta explotar esta parte sensual tuya, porque te veo cómodo, ya hacen fotos, haciendo videos. Es que ya viene de uno, ya viene de fábrica, yo creo que eso, yo creo que ya desde que yo salí a la pantalla yo tenía mis gestos al bailar, no bailo bien, pero los gestos tal vez... ¿Esos movimientos félvicos? No sé si eso, pero bueno, yo casi no me fijo en eso, yo más son los gestos, es como que le pongo yo sensualidad, pero solo en la cara, el cuerpo está por otro lado, pero bueno, pega. Cintiana Veda, de Boca en Boca.